Música Ante posibles rebrotes del COVID-19, pobladores matagalpinos continúan poniendo en práctica las medidas principales para evitar el contagio del COVID-19, principalmente el uso de mascarillas, más al momento de abordar las unidades de buses, que es uno de los lugares donde hay aglomeración de personas. Entonces el uso de la mascarilla es algo importante porque así nos protege y nos ayuda a mantener la protección con la distancia de las personas. Cuando hay aglomeración de personas. Sí, cuando hay aglomeración de personas. Siempre tenemos que mantener también el lavado de manos, el alcohol, porque lo de la pandemia siempre sigue, esto continúa. Y entonces siempre tenemos que mantener el protocolo que se ha propuesto, ¿verdad?, para poder vencer este virus. Es importante porque prevenimos la enfermedad que está dando, del COVID, pues. Es importante prevenirnos nosotros y, o sea, prevenimos a otras personas de que no esté. Es muy importante. Tenemos que usarlo, porque si no lo usamos, lo contagiamos. Entonces tenemos que andar, prevenir, tenemos que prevenir, pues, más que todo el... ¿Usted? Ah, es muy bueno. Claro que sí, previniendo, protegiéndose de las vías nasales, de lo que está sucediendo, de muchas cosas que estamos viviendo hoy en día, en la actualidad. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a las personas que no se cuidan, que no hacen uso de la mascarilla en el alcohol? Hacer uso de las recomendaciones que se recomiendan los médicos, los medios del MinSA, todo eso, ¿me entiende? Por este medio hago a la población a nivel nacional un llamado de detención, de que hay que acactar las indicaciones, las cuales a uno le explica. ¿Usted se cuida por su salud, no lo hace por compromiso, sino lo hace por su salud? Lo hago por mi salud, y también somos ejemplos de las demás personas parciales, de que sigan también las indicaciones. Y es que es la misma población la que insiste en hacer conciencia ante esta realidad de esta enfermedad que aún continúa latente en nuestro país. Que la usen, que la usen por la enfermedad que siempre está ahí. A uno, saben, dicen que ya pasó, pero no. ¿Usted está al tanto del rebrote ahorita del COVID-19? Sí. ¿Cuál es el llamado usted como ciudadana matagalpina a las personas que no hacen uso de las mascarillas? Que lo usemos, porque así como andamos en vehículos, entonces tenemos que usarlo, porque si no, lo lleva la pandemia. La mascarilla, pues, es muy importante para la salud de cada uno, que no lo dejemos de poner, porque así estamos enfermados. Es importante mencionar que la población está consciente ante el rebrote de este virus y están tomando la responsabilidad de cuidarse y asimismo cuidar a sus familias. Gracias, desde Matagalpa, Flor de Lizo Ordoñez.